Música Su llegada a Viles, el afamado escritor de la saga Canción de Hielo y Fuego, George Martin, degustó algo muy especial que había establecido como requisito indispensable para venir a la ciudad, un cordero la estaca. El escritor tiene la intención de incluir el proceso de elaboración en una de sus novelas. Hoy, en el Palacio de Ferrera, ha dado una rueda de prensa a modo presentación del Festival Literario Celsius 232 y ha adelantado a los allí presentes, que estará por España hasta finales de julio. Lo que tengo claro es que tengo ganas de pasármelo bien aquí en España. Voy a estar en España hasta finales del mes de julio, primero aquí en el Celsius 232, después en Madrid y luego haré también una visita a Barcelona, pero yo os digo que hasta finales de mes estaré por aquí. Las novelas se convirtieron rápidamente en bestsellers y se han adaptado al formato televisivo bajo el nombre Juego de Tronos, donde el escritor elabora un guión de un capítulo por cada temporada. Pero, ¿un bestseller es sinónimo de calidad? Suelen ir bastante por separados. Hay algunos superventas, algunos bestsellers, que son grandes libros, que son realmente obras muy buenas, que forman parte del canon literario y los seguirán formando durante siglos. Y hay otros libros que son grandes superventas también, pero que son muy malos. Y de los que la gente no se acordará diez años después de su publicación. Por tanto, no creo que haya una relación directa entre ser un superventas y que un libro tenga o no calidad literaria. Para todo, que el que se haya leído sus libros o se haya visto la serie, la respuesta está clara. A partir de mañana y hasta el sábado, en horario de 11 a 1 de la tarde, George Martin firmará libros en la carpa situada frente a la Casa de Cultura. Aquel que quiera pasarse por allí, deberá antes hacerse con un número en la caseta de la organización, para que nadie se quede sin su firma.